El hijo del hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Tal vez la gran tragedia de nuestro tiempo sea que la gente ha perdido el sentido del pecado. De hecho, incluso hablamos con católicos que dicen que son practicantes. No, yo no voy a misa. No, yo me voy de viaje con esta persona que no es mi mujer o mi marido y hago una vida así y no me parece mal. Hemos perdido el sentido del pecado. Y claro, cuando una persona no experimenta la realidad del pecado porque quiere justificarse, no necesita un salvador. Y Jesús insiste, yo he venido a llamar a los pecadores. Yo he venido a salvar a los pecadores y tengo autoridad para perdonar los pecados. Una vez hablando con una persona muy querida que le preguntaba, hombre, si has ido siempre a misa, ¿por qué no vas? Dicen, no lo necesito. Yo ya con lo que sé, con lo que tal, no necesito. La gente a veces cree que no necesita el perdón de los pecados porque no conoce que los tiene y no es consciente de que están viviendo una situación espiritual de completo abandono. Como vimos en una sociedad que nos anestesia, no, diviértete, pásatelo muy bien, ríete mucho, disfruta, viaja mucho, ten experiencias. Y todo eso nos va como anestesiando la mente, anestesiando los sentidos. Y sí, tendremos a lo mejor muchas distracciones por fuera, pero nunca tenemos tiempo para encontrarnos con nosotros mismos por dentro y descubrir que en nuestro interior, que en nuestra intimidad, efectivamente que hay heridas. Que hay cosas en las que somos culpables y que tenemos que pedir perdón a Dios y a lo mejor pedir perdón a los demás o pedirnos perdón a nosotros mismos, que nos hemos tratado mal. Por eso Jesús tiene la autoridad para perdonar los pecados. Él tiene esa autoridad como para reconciliarte contigo mismo, reconciliarte con él y con los demás. Y por eso, ¿por qué no? Recuperar e invitar a los demás a recuperar la práctica, primero de hacer un poco de examen de conciencia, pero después también la sana práctica de recuperar la confesión sacramental. Es un sacramento maravilloso, sacramento de la penitencia, la confesión, que es de una higiene espiritual, de una higiene mental, porque es acercarte a Jesucristo, entregarle tus pecados y saberte desvinculado, absuelto. Qué bonita es la fórmula, cuando el sacerdote termina la confesión dice, yo te absuelvo de tus pecados, yo te desvinculo. Y no es el sacerdote el que lo hace, es Jesús, el que por su sangre preciosa derramada en la cruz, desintegra con la fuerza de su amor todos los pecados que has cometido y que le has entregado en ese momento. Qué necesaria es la confesión. Qué necesaria es que los cristianos, no solamente el hecho de reconocer que nos equivocamos, sino también el hecho de saber que hay un Dios que no se acuerda de nuestros delitos, un Dios que los destruye, que ya no existen para él. Y esto es tan descansado, esto es tan necesario, que efectivamente, nosotros reconocemos que sólo Jesús, porque ha muerto en la cruz, tiene autoridad para perdonar todos los pecados de aquellos que deseen ser perdonados.